Sabéis que lo de los vídeos retro nos da un gustito especial, nos gusta hacer esto porque sabemos que os gusta, pero el vídeo de hoy me da un gustirrinín especialmente... ¿Cómo diría? Tingly, ¿verdad? Sí, porque hoy os voy a hablar de un juego... Madre mía, es que no sé ni cómo grabarlo, no sé, es que me ha costado conseguir este juego, no os hacéis una idea, pero me ha costado de esto, y me ha costado de esto. Hoy os voy a hablar de este juego, Darkseid, para Megadrive 32X, y diréis, pues me quedo igual, ¿verdad? Juego feo, una becica hecha en 3D ahí en la época de mediados de los 90, ¿verdad? Pues 32X, una consola que no le importa a nadie. Este juego, amigos, esto es historia de los videojuegos, ¿vale? Así que menos tosterías. Os lo voy a explicar. Megadrive 32X, aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí la tenemos enchufada, preparada. En este caso, bueno, lo he puesto con la Megadrive 1, aunque a suele quedar más bonita con la Megadrive 2, un aparato que llegó con visos de que se quería comer el mundo, pero se estrelló estrepitosamente. Llegó en el 94, en España, si lo recordáis, ¿verdad? Que hablábamos mucho de la hobby-gonzola, y claro, al principio, bueno, vale, vamos a ver cuando llegue Saturn, cuando llegue PlayStation, cuando llegaron, pues esta consola se desplomó totalmente, de tal forma que salieron poquísimos juegos. Es más, en el 95 a finales, pues ya a nadie le importaba a Megadrive 32X, duró pues un añico pelado, ¿verdad? Este es el último juego que se lanzó, ever, para Megadrive 32X. Además, como ya la consola no le importaba a nadie, ni siquiera se lanzó en Japón, por ejemplo. Es un juego que, si estabais en Europa, podríais encontrar con cierta facilidad, pero en el resto del universo no, no se lanzó oficialmente. Con lo cual, hay poquísimas unidades lanzadas, ya decimos que no le importaba a nadie, así que tampoco se preocuparon mucho de lanzar unidades. Bueno, esta es una copia original del juego que se lanzó. Como podéis ver aquí, el chaval que lo compró le costó 2.950 pesetillas, ¿vale? Ya, pues supongo que los saldos del corte inglés o lo que fuera lo compró. Es decir, para los que seáis generación Z, pues estamos hablando de unos 30 euros menos. Algo así, ¿no? Es decir, pues 30 euros, he dicho, me he flipado, 18 euros, 18 euros, me he flipado, 18 euros. Precio de saldo. Este juego, a día de hoy, es imposible encontrarlo por menos de 1.000 euros. Por menos de 1.000 putos euros. Y dices, Dani, ¿cuánto te has gastado? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque me duele. Me duele lo que me ha costado encontrar este puñetero juego. Vamos a probarlo. ¿Era para tanto el juego este? Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver si era para tanto. Pues ahora tenemos SEGA. El logo de SEGA en un meteorito. ¡Me cago en la leche! Esto es lo más. Sus zoom y sus cosas. Bueno, pues vamos a verlo. Frontier Development fueron los encargados de traerlo. Vamos a jugar en español. Y es que esto es una cosa que os va a flipar mogollón. Ahora lo veréis. Bueno. Bueno, aquí estamos. Downside. Como veis, juego del 95. Musicote en español. Vale, bien. Y una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, es un juego de acción espacial. Mira, aquí tenemos nuestra nave despegando. Voy a jugar más lento que... Falete con Reuma. Pero ojo, el musicote, ¿eh? Y como veis, es un juego de acción espacial en 3D con texturas. Aquí estamos. Ya estamos jugando, ¿vale? Entonces, hay que decir que para ser 32X... Esto es llamativo. Cuidado que me doy. En estado crítico de colisión. Estamos hablando, ¿veis? Ahí tenemos una nebulosa, una galaxia, yo qué sé qué es eso. Si soy de letras. Eh... Pero aquí vemos, pues eso. Nuestro objetivo, grandes rasgos, es disparar a los asteroides y a las naves que nos vayamos encontrando. Si os fijáis aquí, tenemos una especie de radar. El punto blanco central es nuestra nave y los puntos blancos son asteroides. Voy a buscar uno. Ahí está. ¡Zaskatrosky! Se van dividiendo en asteroides, más chiquiticos. Muy bien, ¿vale? Y como veis, aquí tenemos un contador con los asteroides que todavía queda por derribar y que se van dividiendo a medida que los disparamos. Ahí está. ¡Muere asteroide! ¡Ja, ja! ¡Maldito asteroide! ¡Ay, que me doy! ¡Ay, que me doy! Bueno, como veis, pues eso, la nave también tiene su texturilla ahí 3D. Mira, ahí tenemos una nave enemiga, que me he cargado y ha explotado de forma brutal, ¿no? Aparte de todo esto, podemos encontrar algún ítem por ahí perdido que nos recupere la energía. Encontramos uno. Bueno, pues hemos recuperado un poquito de energía. No sé si lo voy a conseguir encontrar, pero muy ocasionalmente... A ver, aquí. ¡Que habla un español, chaval! ¡Que ha dicho recogido! Sí, amigos, estamos hablando de un juego que, de verdad, y esto no es coña, es muy difícil encontrar en 1995 un juego de consola que tuviera voces en español, ¿eh? Pues ahí lo tenemos. Los controles de la nave nos permitían acelerar a tope, frenar... ¿Veis como aquí el... con estas revoluciones, por así llamarlo, se frena? ¡Acelero! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡En estado crítico! ¡En estado crítico, me ha dicho! Y, bueno, pues eso era. Podríamos ir cogiendo algunos disparos nuevos. ¡Energía en estado crítico! ¡Energía en estado crítico! Está grabado, pues, con el grabador de voces de Windows, claro. Y, nada, pues este era el objetivo del juego. Ir destruyendo navecicas, ir destruyendo asteroides. Y gozar, ¿no? ¡Toma, nave, muere! Bueno, no sé una nave, ¿qué es eso? ¡Oy, va! ¡Me ha reventado, eh! ¡Ay! ¡Y, dale tu energía! Recogido. Recogido. Bueno, ya no queda nada. ¡En estado crítico! Y ya vemos cómo la nave va aterrizando aquí, pues, porque me he pasado, me he pasado de frenada, ¿eh? Nos volvemos a la base y ya está. Pero, bueno, pues, aquí podéis ver este aterrizaje, ahí, con sus fueguecicos saliendo, sus texturas y tal. ¡Muy espectacular, ¿no? Pues, ya lo veis, Dark Side, aquí está el cartuchico, pues, es un juego muy correcto para la época, hay que decir, recordemos que, por ejemplo, 32X había tenido juegos como ese Star Wars Arcade, que era bastante bueno, de los mejores juegos que tuvo esta consola, pero era todo, pues, más plano, sin texturas y tal. Aquí todo tiene texturas y la verdad es que demuestra que, si se hubiera explotado bien, probablemente, 32X habría podido llegar bastante más lejos y podría haber ofrecido juegos muy chulos. Hubo otros como Metalhead, que también salieron antes y que tenían texturas y que, ya digo, pues, hombre, no era Saturn ni era PlayStation, no, no lo era, pero podía haberse sacado bastante más partidos. Si queréis ver en detalle la cajica, ya que me ha costado mis dineros, pues, bueno, pues, aquí tenéis la caja, está un poco en estado regular, pero, bueno, dentro de lo que cabe, está razonablemente bien conservada y aquí tenemos, pues, bueno, un vistazo a cómo era la dinámica de juego. Cuando la flota central de la Tierra ha sido destruida y la fuerza de ataque alienígena se deleita en su victoria, deleite, solamente Darkseid, un pequeño sistema solar, se mantiene entre la flota invasora y la Tierra. Esta vez es algo personal, es la venganza, macho. Y eso está muy feo, es pecado mortal. Y, bueno, pues, manual de instrucciones típico de 32X y de todas las consolas SEGA de la época, nada reseñable. Aquí lo tenéis, Darkseid, un juego que, por cierto, pues, bueno, estaba hecho por los amigos, como hemos visto, de Frontier Developments y, en concreto, por David Braben, que tenemos que dar las gracias por un juego como Elite, que es un juego, pues, también de este rollo, así, muy parecido y que es un clásico de los juegos de exploración espacial, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, es bastante más memorable que este Darkseid, que aún así está muy bien. Bien, ¿es el juego más caro de Mega Drive 32X este Darkseid? Probablemente sí, aunque es un pelín, no mucho, pero un pelín más fácil de encontrar que otros, como T-Mech, que es un juego que sí salió en otras plataformas, pero la versión de 32X no se sabía, mucha gente no sabía que se lanzó en Europa, pero sí se lanzó en Europa, y que podéis hipotecar vuestra casa perfectamente si queréis dar con él. O, por ejemplo, Primal Rage, otro juego que también fue en multiplataforma y que también es complicadísimo y carísimo de encontrar, pero este es un poco, como es el último que salió, pues, tiene un color especial, ¿no?, como Sevilla. ¿Qué otros juegos raros, pero raros, raros os gustaría que viéramos en próximos vídeos retro? Dejadlo en los comentarios de aquí abajo, dadle a like, suscribíos al canal, y nada, acepto donaciones, lo que tengáis, una monedilla o un algo para llegar a fin de mes, porque vaya tela.